y qué tal mi gente de youtube bienvenidos uno vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrán notado en el título y si no en la miniatura así es gente pues tenemos por acá lo que serían unos paquetazos que nos llegaron apenas y no es nada más y nada menos que guantes para pulgar de verdad gente esos guantes para pulgar ya tenía tiempo que yo los quería probar gente ya tenía rato que yo quería adquirir uno de estos guantes por el simple hecho de que dicen cuenta la leyenda que son funcionales la verdad yo no lo sé gente no lo sé hasta no probar no saber así que los tuve que adquirir los compré nada más son gente con un precio de 38 pesos mexicanos algo así como un dólar 50 un dólar con 7 centavos por ahí con 70 centavos por ahí más o menos el link de compra se los dejo en la descripción me llegó en lo que sería esta presentación y en esta otra presentación gente es como me llegaron los guantes hitos hay una marca de guantes yo no sabía ni siquiera sabía gente que inclusive hay una marca de guantes pero ésta tiene un costo de 200 pesos mexicanos algo así como 10 dólares más o menos gente si los otros valen 200 si estos hacen una buena función con la pantalla del dispositivo o sea no me quiero imaginar los otros que caramba es lo que hacen porque para el precio si estos hacen lo que hacen unos de 200 entonces tienen que hacer algo mejor porque si no no entiendo de mientras vamos a probar estos de 38 pesitos estos de a dólar gente vamos a abrir uno esta es la presentación como viene a cray viene así yo dije a caray me estafaron viene solo uno viene así gente valos vean cómo viene o sea la telita es delgada la telita es muy delgada estuve viendo vídeos y al parecer los puedes hacer inclusive con un calcetín viejo pero yo no quiero llegar a ese punto de hacerlo con un calcetín viejo gente la verdad les soy honesto en primera ha de apesar el calcetín y en segunda o sea cómo vas a hacer la costura esta tiene una costura totalmente finita vamos a sacarlos de lo que sería este tipo como maniquí de dedos ahí lo tenemos veanlo nada más así viene muy finita la costura de hecho ni se siente casi la costura no sé cómo carambas lo hacen pero bueno así lo cosieron esto es para cualquier dedo o sea no es de que a solamente es para un dedo a solamente es para tal de no para cualquier dedo gente que es lo que pasa que los dedos sudan entonces sudan suda tu cuerpo apestas los dedos también sudan gente cuando estás nervioso cuando te van a eliminar cuando quedan 20 y solamente quedas tú porque todo tu squad lo han eliminado pues te pones nervioso y se te empiezan a pegar a la pantalla gente de verdad los dedos se te empiezan a pegar a la pantalla entonces para eso son estos guantecitos que están viendo por acá gente para evitar que los dedos te suden y se peguen en la pantalla aparte de que se hace un cochinero hay gente que se echa talco en los dedos inclusive para poder evitar el sudor y evitar que se les pegue el dedo en la pantalla pero se hace un batidero o sea parece que está haciendo pastel por lo que no se los recomiendo yo gente así que bueno vamos a ponernos uno gente vamos a probarnos este primero de acá como ven cada caben cualquier dedo gente es para cualquier dedo cualquiera de los 11 dedos que tengan cualquiera de ellos les va a funcionar así que bueno lo vamos a poner así vean nada más vean nada más y les digo que parece una media o sea les estoy poniendo una media mi dedo porque vean como se se transparenta y es que esto es la tela tiene que ser finita por eso los que lo hacen con calcetines lo hacen con calcetines usados viejos o sea de esos que ya están a punto de romperse bueno con ese tela la tienes que hacer casi totalmente desgastada para que puedas tener lo que sería el tacto en la pantalla porque si tú lo llegas a hacer con un calcetín nuevo alguna tela nueva es gruesa por lo que no va a tener tacto con la pantalla y eso no nos va a funcionar por eso están totalmente delgaditos ya con esto me volví pro me hago 20 kills y un millón de reproducciones gente porque es lo que montan los que suben kills a lo bastardo aunque maten bots bueno ahí van y los apoyan verdad bueno gente ahí viene vean así es como se ve vean ahí se ve mi uñita que hermosa ahí se ve la uña gente vean nada más así es como se vería lamentablemente en el que juego pues es con el que grabo gente ahí ahí lo están viendo no no se ve bueno es con el que grabo entonces no lo tengo por ahí pero si podemos hacer el testeo táctil gente se abrir el canal aquí ya tenemos el canal de youtube que si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas así ya lo tenemos por acá y vean vean nada más gente o sea no se queda atrás ni siquiera le estoy apretando lo que sería la pantalla no lo estoy apretando y tiene una respuesta táctil increíble gente está súper vamos a darle clic para ver cómo reacciona con los clics o sea es una chulada vamos a darle clic a este de acá que es el último vídeo que subimos vean nada más vamos a darle clic a este de acá vean nada más gente la respuesta táctil que hay no tenemos ningún problema que se nos trabe que se nos atore y lo importante es que evita el sudor evita que se nos atore que se nos pegue el dedo en la pantalla de verdad tiene una buena respuesta táctil y siento yo que esto si nos dará un poquito de mejor movimiento ya que cuando se nos pega el dedo en la pantalla en una plena partida en un buen enfrentamiento créanme que o sea sale un desastre sale un desastre así que gente si quieren que hagamos el test tanto de los guantes caros de los guantes hechos con un calcetín déjenme en los comentarios igual si quieren que subamos una pequeña handcam al canal donde probamos los guantes en alguna partida ya sean clásicas o en arena de hecho esto los pueden ocupar para cualquier juego gente para cualquier juego les va a servir estos guantecitos que están viendo aquí en su pantalla no van a tener ningún tipo de problema con estos guantecitos así que gente que más les puedo decir si les gustó este videíto no olvides dejarme un buen like caso que eso me ayudará un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de cositas así o de alguna otra cosa que subamos al canal si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy Pleker nos vemos en un próximo video bye